Muchísimas gracias. Vamos a pasar con el tiempo de Carolina Medina. Sí, gracias, Gerjan. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros y permanecer estas tres horas, siete de la mañana, diez de la misma. Mira, en ese sentido quiero, de alguna forma se vinculan estos temas, la utilización correcta de los recursos, el uso inadecuado de los mismos, cuando se utiliza dinero o también las estructuras o las instituciones para beneficiarse desde los partidos políticos. Antes de entrar en ese tema propiamente, quiero resaltar esas dos denuncias que nos hacían desde Castillo, el Distrito Educativo 0307, me parece que hacía el llamado a la directora de acá de San Francisco de Macorís, por Dios, como un centro educativo, sin agua, sin baño. ¿Cómo pueden los niños estar? Imagínese usted, señora directora, señor ministro, que su hijo esté en una escuela y que tenga que ir a un baño y no se pueda lavar las manos, que tengan que estar en condiciones de insalubridad, poca higiene, donde no hay agua, ustedes saben que el que no tiene agua en su casa, el que no tiene agua, donde hay cientos de niños en centros educativos, las situaciones que se pueden presentar, es algo vital. O sea, lo más elemental, que un centro educativo no tenga agua, por Dios, hay que revisarnos y ver que no es lo que el gobierno quiere vender con el tema del 4%. Y a propósito de ese levantamiento que Geryan plantea que busca hacer, nosotros presentamos, y la ADP también realizó un levantamiento de las condiciones de los centros educativos en San Francisco de Macorís y uno a nivel nacional. Presentamos aquí los centros educativos en condiciones terribles a nivel local. Y lo que decía, lo que dice la directora del distrito de acá de San Francisco, es que eso está en proceso. Pero bueno, pero ¿para cuándo será el proceso? Mientras tanto, en los gastos que tienen que ver con publicidad, Fulvio, tú que has hablado mucho de estos temas, acá vemos que a nivel internacional, el gobierno dominicano exhibe los grandes logros en los temas educativos en nuestro país. ¿Pero es cierto esto? Hay que ver. Entonces, continuando con el tema, como decía, de alguna forma se relacionan, aunque no propiamente del gobierno, quiero presentar esta denuncia, o hacer esta denuncia, vamos a decir, de, esto fue en Nahua, me parece que es, y ciertamente se da en otras comunidades, en otros pueblos, pero de esta tengo imágenes que hace unos días me enviaron y quería presentarla, miren, esto es una denuncia que ciertamente aprovecha y hace la gente del peledeísmo, pero que nos afecta a todos y que es un acto indebido. Debe de quitarla, ¿no? Eso está prohibido. Sí, y no solo es eso, y no solo eso, Fulvio, sino que se utiliza el camión de bomberos del ayuntamiento de Nahua para montar esta valla. Ahí vemos a Alexis, tenemos a Luis Abinader que está, y del otro lado tenemos a Junior, el candidato a alcalde, y Alexis es el candidato a regidor, me parece, y en medio está a senador. Eso indica que no saben distinguir la parte, lo que es el oficial, lo que es ser un servidor público de asuntos personales. No se puede usar ningún instrumento público para asuntos de política personal. De lo que yo puedo estar seguro es de que Luis Abinader no sabe que eso está pasando. A eso me iba a referir. Yo te puedo asegurar a ti que eso tampoco cuenta con la anuencia de Luis Abinader, porque Luis Abinader es un hombre serio. ¿En qué? ¿En Nahua? No, 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 porque yo hablé con Junior y le dije que debió, que tiene que quitar eso. ¿Qué te dijo él? No, 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 que totalmente la va a quitar, la va a quitar toda. Bueno, pues... Porque le mande una foto, dile a Junior que le mande una foto de cuando la quite. Yo lo que quiero saber de qué fecha fue esa foto. Fue la semana pasada. Sí, porque ya hablamos con él, porque eso está prohibido. Claro que sí. Y no solo el hecho de... O sea, es utilizar el camión de bomberos, utilizar el combustible, y así mismo hacer el llamado no solo a estas personas de Nahua, que son del PRM, y donde sabemos que, como propiamente no están en el gobierno, tal vez la capacidad de poder utilizar no solo los recursos, sino los instrumentos, el mobiliario, los vehículos de las instituciones que ellos dirigen para beneficio, para utilizarlo en las campañas. Eso es rotundamente prohibido y un acto, vamos a decir, deshonesto, de aprovecharse de la condición que tenga o porque esté dirigiendo una institución. En ese mismo sentido, también en lo que tiene que ver con el oficialismo, donde tienen el manejo de los recursos, la cantidad de dinero que se desborda en los procesos electorales, y que debieran de ser dirigidos para otras cosas, como son las necesidades que tienen los centros educativos, que tienen los centros hospitalarios, y las necesidades básicas que nosotros no tenemos suplidas. Hablar del tema de seguridad, hablar de ese tema que tratábamos acá, del peaje, de la inversión millonaria que se va en ellos, pero no es una inversión propiamente porque es un buen negocio, no. Es porque sobrevalúan las obras, se benefician empresarios, y así el derroche del dinero del pueblo. Otro de los casos que hay que citar cuando se habla del desvío, del desbordamiento del dinero de la gente, de usted que trabaja, de esa dama que hablaba preocupada porque la escuela está en condiciones pésimas, vámonos a las cámaras o a los congresos, donde la cantidad de prebendas, de beneficios que reciben los legisladores, que usted no escucha a ninguno, tal vez hay dos en ese congreso, que han buscado no obtener los beneficios, entre ellos debemos citar a Fidelio Despradel, un hombre serio, pero usted no escucha a los legisladores preocupados por quitar el cofrecito, por quitar esos viáticos, que tenemos entendido, y hasta denuncias que se hacen, entre ellos mismos exdiputados y demás, que hasta para pago de fiestas, les sustenta el congreso, sus viajes, pero no solo eso, esos beneficios y esa cantidad de dinero que reciben, por ir a levantar la mano, y mal levantarla, porque en la mayoría de casos, no en la mayoría de casos, sino muchas veces se da, que los proyectos aprobados, y podemos citar algunos acá, no son los que más le convienen al pueblo, o a la gente, a la ciudadanía, sencillamente vamos a recordar aquí en Cotuí, que nuestros honorables diputados firmaron ese contrato sin leerlo, por poner un casito, entonces ante todo esto, el manejo y tener en las manos, y tener en las manos, esa cantidad de recursos, tener esa gente dirigiéndote, y que no lo utilicen como tiene que hacerlo, oye, hay que ser muy honesto y muy serio, para usted no desviarse en el camino, no ser tentado, y cuando usted salga de ahí, poder decir a boca llena, yo no robé, o sea, lo que yo hice en la institución que yo dirigía, fue trabajar. Ese debe de ser el accionar de todo funcionario público, hay que tenerlo para dar, entregar con auditoría, y estar diáfano ante la población, dar respuesta, pero no todo el mundo lo logra, son muy pocos, a mí me gustaría que lo echen en los zafacones, como lo han hecho, que lo entran a los países, que lo echan. Y lo lleven directamente a la justicia. No, no, no. A eso tenemos que apirar. Que le voten en contra. Que le voten en contra. Así es como nosotros podemos cambiar la sociedad, que la gente los repudie al momento de votar. ¿Y qué le importa a ellos si ya son ricos? Ellos deben de devolver lo que se robaron. Bueno, pero entonces el gobierno que llegue. Deben devolver el patrimonio que tienen, devolverlo al patrimonio público. Que promueva a través de las instituciones del Estado, entonces que se persiga a esa gente que se robaron. ¿Tú te imaginas este país con seguridad ciudadana y una justicia independiente? ¿Es el mejor país para vivir? Sí, claro. Entonces tenemos que lograr eso, y tenemos que luchar por eso. Y si hoy yo estoy peleando por mi partido, y no hace nada en contra de la seguridad ciudadana, y no hace nada en contra de una justicia independiente, quitarlo. ¡Quitarlo de raíz! Así mismo, así es que debe de ser la política. Mira, creo que, o sea, decir que simplemente en las urnas decirle a ese político o a ese partido corrupto que te gobernó, sacarlo, o que es un buen gesto democrático. Ahora bien, cuando un bandido, porque es un bandido y es un ladrón, la palabra corrupción se escucha muy bonita, y a veces siento que no conecta con la realidad del popular de la gente, de que te robó. Sí, eso se lo inventaron los ricos para... Para de alguna forma maquillar. Para maquillar la palabra ladrón. Pero esa te robó, es un ladrón. Y no es algo tan sencillo como, ok, en las urnas yo doy el voto para que tú no estés. No, es que esa gente te está llevando todo. Cuando estamos en las calles que trabajamos y trabajamos, y que tú no tienes la garantía de que cuando seas un anciano, de poder tener un retiro digno, de poder tener un fondo de pensiones que te garantice que tú podrás comprar por lo menos tus medicamentos, de que cuando salgas de los centros educativos a retirarte, cuando tienes 40, 30 años trabajando, usted pueda decir, como sí sucede en países donde se valora a la gente, usted pueda decir, no, yo me retiro a los 50, 60 o 70. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos que se quiere elevar el retiro. Los años de retiro. O sea, que la gente salga más adulta, más viejita. Son dos, cuatro años, me parece que quieren aumentar. Pero tú tener la garantía de que podrás tener ese acceso económico para comprar tus medicamentos, para salir, o sea, terminar los últimos años de tu vida con un poquito de dignidad. O sea, eso es lo que te roba el político. ¿Qué es lo que te roba el político? A esa madre que tiene que estar saliendo en los medios a decir las precarias condiciones del centro educativo. ¿Qué es lo que te roba el político? Es que tú no puedes andar en las calles porque no les importa la seguridad ciudadana. De que tú no puedes salir hablando por un teléfono en las calles. De que tú tienes que tener seguridad en tu casa. De que tienes que, si tienes una bonita casa, cerrarla hasta arriba para prevenir de que te asalten. De que esa gente bancaria la mataron en su propia casa. Pero así como ella, hay tantos que tal vez no suenan como ese caso. Que tú tienes que tener un negocio, tienes que tener seguridad, tienes que tener inversor, tienes que tener planta, tienes que pagar muchísimas cosas que posiblemente no te generen la ganancia para el trabajo que realizas. Y cuando tú tienes todas esas condiciones creadas por un mal ejercicio de las funciones públicas de quienes te dirigen en las diferentes instituciones y como cabecilla el gobierno. Nosotros debemos de entender que las cosas no han ido bien y que no han tenido el mejor manejo para el beneficio de los ciudadanos porque la gente trabaja. La gente trabaja para salir adelante. Y si no se te garantiza eso, ¿para qué sirve? De mañana de mañana